Estoy divina, divina. Lourdes, tomas pa' que te veas. ¿A que estás guapa? Yo lo dije, yo mañana tengo que estar disfrazada. Salga, solo por donde salga. Y mira, caí tiesa, muy mala noche. Pasé mala noche, ¿no, Lourdes? Voy a ir durmiendo toda la noche que no ha comido. Pero bueno, está bien. Bueno, y aquí estoy. Y no me hace falta comer, me hace falta enseñar los bufletes. Y el maquillaje. Y el maquillaje, y ya está. No hace falta nada más. Aquí hay una cosa más divina. ¡Ay, señor! Yo no puedo ni tirar besos. Que se les quiere, mire. Y le he tocado, que es un coboito. ¡Anda! Anda, no me voy a reír yo, ni nada. A ver si es que se me dé un café con leche, porque estoy fatigada. Mire, me dice, aprovechando que no tengo sombra, que no tengo cejas aquí. Pero yo aproveché y me puse todo. La purpurina, todo. Ay, no tengo purpurina en la boca. ¡Ay! Sí. ¿Tengo? Sí, lo que pasa es que es del mismo color. Ah, bueno. Cuando traiga yo todas mis cosas, ay, mi madre, para ver lo que es bueno. Voy en cantidad. going. ¡Gracias!